¡Suscríbete al canal! Vale, voy a comenzar a seguir. Bueno, ya voy. Voy a cerrar. ¡Chapoy, chapoy! Hola, pequeños. Yo soy Miraculous. Ay, solo si yo soy de la... Soy la Pila de Squifla. Y hoy vamos a hacer Slime Miraculous. Es Slime de Lady Pots. ¡Y de Zika! Bienvenidos a mi canal. ¡Comencemos! Y lo primero es... ¡Pegamento! Yo leí el transparente. Y aquí tenemos otro pegamento. Si quieren hacer esto en un video, suscríbete a mi canal. Y dadle like. Y no te olvides de darme la cajita de comentarios. Ay, 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 es verdad, un video de mí. No hay comentarios. Es que no me haces nuestro Instagram. Tu nombre, tu país. Para mover tus saluditos en el próximo video. Bueno, eso es muy fácil. Quédate hasta el final. Para que me den nuestros saluditos en el próximo video. Para que me den nuestros saluditos en el próximo video. Bueno, vamos a empezar. ¡Pegamento! Y ahí ya cuida París de Jojo. Tenía que buscar ayuda y solo le dijeron a mami. Yo le dijeron a mami para que me ayude. ¡Voy bien! Ya está comenzando, ya está comenzando a tirar, se parece pasta de dientes roja, miren ¡Qué guay! Si no te suscribes a esta campanita, tú eres un nuevo podido, si les gustó mi chiste, ¡Mete en la carita de comentarios si les gustó mi chiste! Y aquí viene la parte más oscura y pisa de dientes. ¡Guau, qué orgullo! Miren, pequeños, cómo va a descansar. Ya, he hecho un chiste. Ahora, vamos a mezclar, y a mezclar, y a mezclar, pan, pan. A mezclar, y a mezclar, pan, pan. Se parece color miel, este color no. o si se me da cuenta al slime con los ojos cerrados si no lo han visto corran a verlo y mira si ese video es encantado hay un acercamiento para que los pequeños vean bien voy a ver que se van a caer y marito se lo van a echar todo se parece como le estoy echando mucha pimienta necesito dorado me eché mucho que mi slime otra vez brillara wow eso significa que tengo un poco más temido ¿quiere echarle más brillo? si porque el negro le encanta el aire igual el negro wow miren pequeños que listas hay bueno ¿qué tal si el color aburrido se mezcla o no? muy divertido ¿cuántos brillos tiene el slime de Navella? ¿ves? el robo ya no se ve como a mí me gusta me encanta el color negro voy a quizá un poco de dorado así se pondrá más cool bueno falta un poco más chocolate de esto pero no se va a ver el color rojo de las mariquitas miren un besito grande para Sara de México que siempre ve mis videos pequeños miren este slime un dorado negro esto de Navella y Borax de la nariz panquina panquina paquita minacuru lo más genial al solver lo que anda mal minacuru la da mi con ya bueno ahora necesito este ay pero como se ve esta cosa ven para ayudarte soy el dedo del futuro Le vengo a dar like a este video Like El slime es muy pegajoso Esperemos a que se disuelva Ay se está haciendo Se me está pegando en la mano Ay se me gusta Ya tengo la mano como si que tenga guagua Ay ya las tengo cubiertas de esto ¿Y por qué le diste la mano? Porque quería ver el slime Y con los ojos ni se ve A ver que yo me toco Los dedos se le van a los brillitos Se pasé del brillito Wow ya se me pegó todo en la mano Wow miren que bonito es este slime Ay creo que slime es pegajoso ¿Por qué los slime son muy pegajosos? ¿Qué otros videos quieren que yo haga? Escribínoslo en el Instagram Mientras termino de activar Vamos a enviar saluditos ¡Tal! Más que te atrasa Más que te atrasa ¡De ¡Gracias! 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 Eso fueron todos los amigos por el video de hoy pequeños al lugar de este video no se olviden de dejarlo la cajita de comentarios si le ha gustado este nuevo Instagram Mira, mira pequeño, toma, toma, les presento a Bamba de Gras, eso lo relajo, ese es, es el slime más matitino de mi historia, ¿más qué? Más matitino, es mi mascota, ya el slime está listo, miren pequeños, lo tuve con este color, oye, es que estoy mezclando rojo, dorado, y más negro, porque me pasé de negro, feliz a la vista, acabé con el enemigo, ya, esta es toda la partida de hoy, no olvides suscribirte a mi canal, y dale a la cajita de comentarios, y like, nos vemos pronto, 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 pa! ¡Gracias!